¡Suscríbete al canal! Muchas. Esto es Rabá. Rav quiere decir mucho. Rabá quiere decir muchas. Vaya conmigo viendo que el idioma hebreo es corto, es compacto. Y el rabino también es Rav. ¿Y qué quiere decir Rav para el rabino? Está tratando de comunicar que hay mucho. O suficiente o cantidad de conocimiento. Por eso que hay que pasar por una yeshiva para por lo menos hacer honor, aunque sea pequeño, a ese título. Pero la realidad es que en nuestro círculo judío mesiánico o de convicción mesiánica, Rav o Rabino, es un líder mesiánico de una sinagoga, es un maestro. Y pues tenemos un rabino por excelencia. Esto se escribe con la R mayúscula. Y el mío es con la minúscula. Sale minúsculo, más minúsculo que las demás letras de la palabra. Rabino. Y hay una situación de esta, algunas situaciones de esta en hebreo, que no tiene palabras, letras mayúsculas y letras minúsculas. Entonces, ¿cómo se puede hacer cuando uno quiere transmitir ese tipo de mensaje? Entonces, el Sefer Torah, desde tiempos muy antiguos, los sufrim, los escribas, decidieron poner letras pequeñas. Y hay algunos casos así. No vamos a hablar de esto ahora. Pero la cuestión aquí es que se cuestionó la autoridad de Moshe y de Arón. Antes de cuestionar una autoridad puesta por Hashem, hay que pensar algunas veces, ¿no? Antes de cuestionar, todos nosotros estamos bajo autoridad, ¿no? Aquí no hay nadie que sea el todopoderoso. El único todopoderoso aquí es Hashem. Yo también debo y estoy bajo autoridades. Que seguramente si Elohim nos guarde, me fuera por un lado extraño, pues estas autoridades se darían cuenta y jalarían la oreja para acá. Y no tengo que sentirme ni humillado, ni triste, ni patalear, sino que hay que aceptar la corrección. Y lo que enseñamos aquí, por ejemplo, lo que se está, acaba de enseñar Yonatan, no es solo para ustedes, para todos nosotros, cuestionar la autoridad. Yo quiero empezar hablando lo que Hashem ha puesto en mi corazón acerca de Parshat Korach, recordándoles lo impresionante que es cuando Hashem quiere decirnos que tan serios son algunos errores, algunos pecados, que algunos pensamos que no son pecadillos, son fallitas, son pequeñeces, son cosas regulares, son cosas no tan serias. Pero cuando Hashem quiere mostrar que estas cosas sí son serias y pesan en la balanza de la espiritualidad y de la kidushah, de la santidad, entonces, para que aprendamos que no son errores sencillos, no son, repito, pecadillos, no son simplemente pequeñeces, entonces, entonces, Él, Él imparte, impone, impone ante nuestros ojos castigos terribles cuando quiere enseñarnos que determinadas cosas no son simplezas. por ejemplo, el cuestionamiento que hizo Korah con todo su secto y todas las personas de renombre que logró enredar en su intento y en su cuestionamiento y piensa que no son cosas tan serias, entonces Hashem hace que la tierra abra su boca, imagínense, hasta entonces no era sabido que la tierra tuviese boca, parecía que sólo nosotros, los animales y los irracionales, irracionales, tuviésemos boca, pero dado a esas circunstancias se descubrió que la tierra tiene boca y no lo tome literalmente, solamente, porque de hecho fue literal, pero la tierra sigue tragando gente y no vaya a permitir que una cosa que nos parezca sencilla, que nos parezca pequeñeces, termine en una calamidad tan grande. como dije, cuando Hashem quiere mostrarnos o demostrarnos o revelarnos que algo que hemos tomado por cosas sencillas, simples, pequeñeces, no son pequeñeces, no son sencilleces, son cosas serias para Hashem, ahí él impone delante de nosotros una punición grave, como por ejemplo Miriam, la profetisa Miriam que salvó Moshe de las aguas, la, busqué aquí un nombre para Miriam entre las funciones que tenía, la que invitó a todas las mujeres cuando salieron de Egipto a que trajeran sus panderetas, ¿quién se va a acordar en aquella situación después del chivo muerto, del cordero muerto, la sangre en la puerta, los gritos y la desesperación de todos los egipcios, ¿quién se va a acordar de poner a la mano panderetas en la hora de salir? Pero no tenemos otra, los rabinos no han tenido otra explicación que la iniciativa de Miriam para que llevaran panderetas porque después que cruzó el mar, Miriam tiene que haber dicho ¡sáquense las panderetas! ¡Es hora del jale! Y comenzará a lavar a Hashem. Entonces, Miriam, por haber hecho la shonjara en contra de Moshe, se le vino Zaharad, lepra. hasta entonces el público pensaba que hablar mal de los demás cinco minutos nomás y no voy a hablar todo, voy a hablar solo algunas cosas malas de él, no todo. Eso no es, pero quiere saber qué tan malo es, entonces le castiga con lepra. ahí nos deja pensando ¡ah! Pero otra cosa, la otra cosa es que estudiamos hace poco aquellos que regresaron de explorar la tierra portando malas noticias, fake news, que causa el desánimo a la y daños a la cajala haciéndola marcar pasos en sus conquistas. Hashem a estos le confina el estancamiento en el desierto por cuarenta años. Pero qué castigo más duro. ya faltaba, solo faltaba cruzar el Jordán y pasar al otro lado, pero solo por hacer traer fake news de su exploración y abrir la boca y desanimar a los demás. Hay que tenerle cuidado para ese pecadillo, para esa sencillez, parece que para Hashem, Hashem ni tome en cuenta eso, un mundo tan lleno de billones de gente, hay que yo hable, le haga algo, contribuya para el desánimo de los demás, pues esto no es tan mal, al final cuarenta años de confinamiento en el desierto hasta que se muera por muerte natural y solo entonces cuando mueran los últimos de todos los seiscientos mil que salieron con excepción de los dos que rechazaron las malas noticias y se enfocaron en lo que estaba correcto hasta que todos murieran no cruzaron el Jordán para poseer la tierra. Oiga hermano, no sé si usted puso atención la semana pasada, hay personas que se enfocan en las cosas malas, ten cuidado con esto, yo trato de tener cuidado, ¿sabe cuánto falta en esta congregación? Mucha cosa, hoy mismo sentado allí yo estaba pensando que pudiéramos alquilar, no sé si usted ya vieron unas cajitas así bonitas con plástico, servicio higiénico de alquiler, ¿alguien ya vio esto? Yo estaba pensando en alquilar uno y poner allá afuera, para que nadie, nadie esté hablando de que esta congregación solo tiene un baño, porque ya hay algunas personas lo he escuchado, y tener allí, lo voy a hacer si Hashem me permite, para tener un baño de varones, un servicio higiénico de varones, bien seadito allá afuera, porque, porque me preocupa, hay algunas cosas buenas en esta Keilah, no sé si usted la encuentra, yo encuentro algunas cosas buenas, muchas, dice Johanna, hay cosas malas, pero, ¿qué es? no somos perfectos, esto aquí no es perfecto, eso era una casa, eso fue adaptado para un templo, ¿no? deseamos un templo grande, deseamos y todos, yo sé, deseamos y todos queremos, pero, ¿qué vamos a hacer? ustedes no quieren que yo me convierta en un rabino pedigüeño, que agarra las dos horas que tenemos, tres horas que tenemos de servicio y ocupe una hora pidiendo dinero y ofreciendo bendiciones para el que va a dar, tratando de engañarlos, extorsionarlos cuando nosotros hemos sido citados para reunirnos aquí para adorar, lo más justo sería entonces convocarles para que venga un martes para que yo pueda hacer otra cosa que no sea adorar, pero, ni así, no es mi naturaleza, yo me acuerdo que hace unos 20 años atrás en una celebración de muchísima gente, cientos de personas estaban reunidos y yo estaba presidiendo de la reunión y terminó la reunión y vino una persona muy importante me dice, me quedé impresionado, yo digo, y, ¿qué le impresionó? es que usted no pidió dinero en ningún momento, ni siquiera les dio oportunidad que ofrendara, es cierto, me olvidé, es que el enfoque no estaba en esto, ¿entendió? no me estoy justificando, debiera haberle dado oportunidad, ahí hay una cajita, quieren ofrendar, ocúpenla, me olvidé, ¿sabe por qué un líder se olvida? porque no está enfocado en esto, ¿por qué no está enfocado? y el que pide no es que esté enfocado en esto, es que aprendí una cosa hermano, me encanta ver el dinero corriendo atrás de mí, y me da vergüenza correr atrás de él, prefiero, me siento más confortable que venga alguien y dice, Rabino, eso es para usted, que yo tener que ir donde él y decir así, ¿dónde estás para mí? ¡ay Dios! y nosotros sí hemos hecho esfuerzos físicos y espirituales para recaudar fondos y aquí hay gente todavía que se acuerda que trabajamos aquí unas tres semanas vendiendo, haciendo garage sale, no alcanzamos ni dos mil dólares y a la hora que menos esperamos Hashem manda, entonces hay cosas que podemos hacer sin darnos cuenta y en vez de animar desanima y fue exactamente lo que los diez hicieron y pagaron por este mal 40 años de vida en el desierto ¿quieres saber otro? esto que nosotros estamos estudiando hoy esto de Korach capítulo 16 de Bamidbar nos nos revela que fue tan grave tan grave el cuestionamiento que le hicieron a Moshe a Moshe ¿quién es Moshe? si vamos a estudiar y investigar escudriñar como dice en el texto español del Nuevo Testamento escudriñar las escrituras escuadra escudriñar me di por acá me di por allá las palabras etcétera para tratar de entender lo máximo posible un texto bíblico para llegar a una exegesis perfecta o llena de revelaciones pues ¿quién era Moshe? si vamos a investigar Moshe huyó a Madian y se convirtió en pastor de ovejas ¿cuánto tiempo? 40 años necesito estudiar 40 años hacer un curso de pastor durante 40 años para pastorear el pueblo de Israel 40 años no es fácil hoy día la gente hace un curso de 10 años y es médico 50 años 20 30 40 años muchachos salen de la universidad de los 29 30 años y es médico hasta los 70 80 40 años de médico Moshe tuvo que estudiar 40 años para ejercer la función durante 40 años estudió mucho y cuál fue el el castigo la tierra se abrió y se los tragó con todo lo que tenía y Jonathan nos acaba de hacer no sabía que le iba a hablar esto nos acaba de hacer la diversidad tengamos cuidado porque de repente no podemos ir solo puede ser que vayamos llevando gente inocente atrás de nosotros hay un caso en escritura de un hombre ¿qué hizo el hombre? cargó leña ni siquiera había prendido el fuego solo había cargado la leña ¿no? y el mandamiento parece que se enfoca más en el encendido del fuego no encenderá fuego en Shabbat que desde luego es mucho más amplio de lo que podemos leer superficialmente por eso que cuando hay un problema cuando tengas un problema para resolver no lo hagas en Shabbat porque pueda que se caliente la discusión y en la hora de la solución y termina saliendo chispa y termina encendiendo fuego en Shabbat pero desde luego eso también quiere decir en otros niveles de entendimiento de que no tengo que tampoco coger el palito en la caja y ¿no? o prender la cocina de gas no encenderás fuego el hombre solo había cargado la leña voy a cargar leña a lo mejor quería preparar el asunto para cuando termine el Shabbat prender el fuego pero cargar leña solo cargó leña está bien no hay que cargar pero cargó pero era unos 4 o 5 pedacitos de palo fue apedreado Baruch Hashem que nos ha quedado claro que la tierra no ha vuelto a abrir y tragar a nadie que no ha caído fuego del cielo y ha consumido parte del campamento otra vez que las serpientes y los escorpiones volvieron a atacar el campamento no que siguieron apedreando las personas que cargaban leña no que siguieron muriendo dentro del templo del lugar de reunión las personas que prometen las cosas Hashem y no las cumplen como el caso de Ananí y Zafira Baruch Hashem que pasó una sola vez nos dejó claro que lo que Hashem estaba tratando no era de exterminar a su pueblo sino de enviarnos un mensaje que nos impacte que nos pueda traer la verdadera la verdadera interpretación del mensaje divino es que esto no es pecadillo eso es pecado grande vea como fue el castigo 40 años vea este otro la tierra abrió y se los tragó vea este otro por sembrar desánimo y incredulidad en el pueblo 40 años vea este otro aquí cayó muerto y después vino la mujer cayó muerto también vea ese otro aquí resultó leproso este es el mensaje que nos está tratando de transmitir la Torah el Eterno en la Torah no difícilmente algunos de ustedes aquí en este país es muy muy fácil comprarse un fusil una un arma automática que se yo una pistola un escopeta pero yo no creo que ninguno de ustedes va a tener la idea de meterse en un banco de estos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y asaltar el banco porque usted dice eso es un pecado grande ah entonces nosotros robamos solo el diemo y las ofrendas esto es un pecado pequeño verá que yo ni con armas ni entré en un banco para robar a nadie nomás me quedé con las ofrendas y los dientes no verá que yo no hablé ni siquiera fue del rabino fue del anciano de la congregación estaba metido en lío hermano verá que yo desanimé a dos o tres nomás hermano puedes marcar pasos ten cuidado alguien por ese mismo pecado peruguinó 40 años en el desierto pero yo se apenas cogía así en la puntita del dedo la maquinita de cortar césped de Shabbat pero yo ya había ido de mañana y así la frente de la casa es bien cortito no hay mucho césped hermano por leña que es mucho más sencillo que esto no no pero mi máquina sabe ya no es con gasolina es manualita de toda forma hermano yo no me metería en esto porque no espero prende la luz y haga el Motzei Shabbat si es que no quiere trabajar el domingo parece que unos todavía guardan el domingo bueno ahora que ya les expliqué un poquito aclaré un poquito de los de las gravidades y lo serio que es que son ciertas cosas que tomamos como cosas pequeñas como cosas que y hasta con esto que dice el Rabino de que no sigue muriendo la gente la tierra no sigue abriendo la gente no sé hermano no sé puede ser que sigan muriendo puede ser que sigan marcando pasos y puede ser que la tierra los sigue comiendo abriendo la boca y tragándolos yo ya he visto gente que estuvo muy bien y estudió en una yeshiva muy importante en Brasil y llegó aquí hasta se matriculó en nuestra yeshiva se compró una colección de libros enormes shofar talit desusar todas las cosas externas del judaísmo y y después esta tierra los Estados Unidos de of América se lo tragó y hoy no es que no cree en yeshiva es que no cree en Dios y no cree en nada más se lo tragó entonces hay que tenerle cuidado con estas cosas porque hay gente que retrasa el pueblo de Dios como el caso de Miriam todos los millones que salieron de Egipto tuvieron que esperar siete días hasta que ella se se purificara de su se sanara y Hashem Moshe fue allá atrás de interceder por ella pero Hashem dice siete días no antes y estas cosas continúan retrasando el el la causa cuando veo comunidades que la gente va a la comunidad más para causarle problemas a los líderes más para más para causar problemas que para adorar yo me pregunto que están haciendo ahí que esta hubiera quedado en casa hubiera pecado menos no pero no se atreven a hacer las cosas mal consideran que son pecadillos diga conmigo bajar y diga conmigo subir que es mejor bajar o subir hablando espiritualmente nadie quiere bajar de donde usted está usted solo quiere subir no que venga Mashiach y nos haga subir a Jerusalén cuando uno va a Jerusalén de cualquier parte del mundo uno está subiendo hasta de Yeshua se nos dice bajó a Galilea y cuando está en Galilea subió a Jerusalén y todos ustedes que fueron a Israel saben muy bien que Galilea está 400 metros más abajo del nivel del mar y Jerusalén está 600 metros más arriba del nivel del mar estoy hablando del mar mediterráneo no mar de Galilea el mar de Galilea está como 300 y tanto 400 metros aproximadamente abajo del nivel de esas playas que usted conoce 400 cientos metros abajo ahora cuando usted sale de Jerusalén toma una carretera hacia hacia el oeste el este perdón el este de Jerusalén hacia el este está el río Jordán allá abajo ahí usted comienza curva y va pasando por montañas que está escrito en letras enormes así en la montaña ya vamos 500 metros arriba del nivel del mar mediterráneo porque Jerusalén está 600 y sigue bajando 400 metros arriba del mar mediterráneo sigue bajando 300 200 100 hasta que llega un momento que dice sí aquí estamos en el nivel del mar ahora sigue bajando menos 100 metros sigue bajando menos 200 sigue bajando menos 300 sigue bajando menos 400 por eso se dice de 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 Galilea subió a Jerusalén y de toda parte de Israel Jerusalén siempre será su bien no solo por razones físicas geográficas sino por razones espirituales porque fue el lugar donde Hashem eligió para poner su nombre fue el lugar que eligió para poner su nombre en el monte Sion por eso que está escrito en uno de los sefres Torah que teníamos estaba escrito Kimizion Tet etc cantamos aquí Kimizion tet etc porque de Sion saldrá la Torah la instrucción entonces bajar subir queremos subir queremos subir queremos subir subir es más digno que bajar les voy a leer algunos versículos interesantes y es que la parashat de esta semana parashat Korach comienza en números Bamidbar capítulo 16 con la rebelión encabezada por Korach Datán y Abirán que se unió a ellos estos tres personajes y sus adeptos creen que el liderazgo no debe concentrarse únicamente en manos de Moshe y de Aarón Moshe responde primero a Korach sobre lo que se refiere a que su compañero Levita consideraba importantes a saber el sacerdote y dice así en capítulo 16 versículo 8 a ver Moisés dijo además a Korach oíd ahora hijos de Levi de Levi es poco es poco para vosotros que el Dios de Israel los haya separado de la asamblea de Israel o sea de en medio de todas las tribus para aproximaros a él para venir para servir en la obra del tabernáculo de Adonai y mantenerlos al frente al frente de la asamblea para ministrarles y ahora versículo 12 entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Birán a Datán y a Birán vea vea como dice en español entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Birán hijos de Eliab pero ellos dijeron nos subiremos vea en español en español dice que le mandó a llamar cuando dijo no subiremos estaba reconociendo que Moisés estaba en una en un nivel más elevado Moisés le manda a llamar ellos para venir tienen que subir para encontrar con Moisés no subiremos yo podría quedar aquí y no decirles más nada que fue que sucedió con ellos cuando la tierra abrió su boca ellos bajaron el que no quiere subir termina bajar pero así que ellos dijeron lo nale no subiremos usó el mismo verbo que nosotros usamos para llamar una persona a la Torah está sentada ahí para ser alia entonces él sube a la Torah cuando también se decía de los discípulos estaban en Galilea y subieron a Jerusalén imagina que Yeshua les hubiera dicho así subamos lo nale no subiremos si no quieres subir entonces vas a bajar ahora vea bien ellos podrían haber dicho así no 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 iremos Moshe le llama a estos para reunirse con ellos y ellos podrían vengan vengan reunirse conmigo ellos podrían decir usar el verbo no iremos pero no subiremos ya vea el compromiso que hay en las palabras ellos no solamente no quisieron ir ellos se rehusaron subir para hablar con Moshe los rabinos exploran esto aquí de tal manera que ellos llegaron llegaron a la conclusión de que reconocían Datán y Abirán reconocían Datán Abirán y On reconocian Coraz Datán y Abirán y aquí el otro en el caso de On ellos reconocían la Kiddushah la santidad del nivel espiritual de de Moshe ellos reconocían y exploran ese tema ahí mismo no subiremos lo naale las palabras antes de que nos fluyan de nuestros labios ellas vienen de nuestro corazón que se nos ha enseñado el corazón habla la boca habla de lo que está lleno del corazón cuando el corazón en vez de transmitir hacia la boca el verbo ir la vo no en hebreo lo na vo no iremos ellos dice no subiremos y esto fue fatal para ellos pero vea hay otro versículo el versículo 13 lo tengo aquí el versículo 13 dice ameat que es lo contrario de rav como quien dice como quien dice es poco que no es suficiente que nos como dice como dice el versículo capítulo 13 dice en español dice es poco que nos haya hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta vea que aquí siguen ellos usando el verbo subir subir en otras versiones dicen así no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel refiriéndose a Egipto esto voy a dejar para que ustedes juzguen de que miel halaf de que leche y miel había en Egipto yo no sé era solo esclavitud pero ahora ellos dicen no dicen no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel un elogio demasiado grande para la tierra de Egipto pero no dice nos has sacado sino dice que nos has hecho subir vea quien sale de Egipto y se va a la tierra de Canaán no baja sube no y eso no estoy hablando del nivel no estoy hablando de de altitud física o geográfica es que quien sale de Egipto y va a la tierra de Israel sube sube pero las versiones populares dicen nos has sacado solo falta solo falta añadir alguna cosa sobre Egipto y tan equivocados estaban que llama a Egipto de tierra el mismo nombre que se le da a la tierra de Israel tierra que van a leche y miel la palabra hebrea para tú nos sacaste en hebreo es nos hiciste subir nos hiciste subir finalmente para cerrar la cadena de las palabras vea lo que dice lo na le no subiremos encontraremos la palabra principal aquí ahí en el versículo capítulo 13 versículo 24 dice daber el adat le mor alu habla a la congregación y dice suban elévanse de los moradores de las tiendas de coraj dan y avirán alu alu es como decir súbanse elévense ahí ahora Moshe está hablando para toda la cajal toda la congregación de Israel salgan en español usted va a encontrar así salgan de los alrededores de la tienda de estos pero así no está escrito en hebreo no está escrito tampoco aléjense algunas versiones dice será saber cómo dice esa versión aquí no 24 capítulo 16 versículo 24 habla la asamblea diciendo subid alrededor de la tienda de coraj esta 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 biblia yo los recomiendo de las populares la única que dice subir biblia textual porque las otras versiones como reina valer y otra dicen aléjense pero en hebreo dice más que aléjense dice más que 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 salgan dice súbanse déjenlos allá abajo ellos quieren estar abajo déjanlos abajo ellos no quieren subir suba tú súbanse del alrededor de las tiendas de coraj vea como ese ese subir y bajar no es geográfico no es físico es un subir y bajar espiritualmente el que se da a cuestionar la autoridad de Moshe los que cuestionaron bajaban reconocían su lugar abajo y reconocieron que para llegar a Moshe había que subir y ellos decían lo no subiremos si no sube la tierra abre su boca y se lo traga y fue lo que le sucedió no subiremos eso y subieron y subieron y subieron en el versículo 24 y subieron pues alrededor de las tiendas de coraj o sea cuando Moshe dice súbanse elevense de ahí no dice salgan de ahí aléjense de ahí elevense de ahí usted y yo somos los que vamos a elegir el nivel el nivel de espiritualidad que nosotros queremos para nuestra vida queremos estar abajo o queremos estar arriba entonces Moshe les dice elévense no dice aléjense ni salgan de los alrededores de la tienda de coraj datán y avirán y la respuesta fueron y se elevaron aunque en las versiones populares dicen se retiraron pero no se retiraron simplemente la Torah es perfecta hay el verbo para retirarse hay el verbo para irse pero la Torah usa acuérdense que la Torah nos fue dada a través de que Hashem le da la instrucción a Moshe para que Moshe nos pase a nosotros acuérdense por eso que leemos alzamos el Sefer Torah y decimos el Sefer lo hacemos antes de la lectura los que nacen lo hacen después de la lectura de la Torah cuál es la intención de los unos y de los otros es que esto que hemos acabado de leer es la instrucción que Hashem puso en manos de Moshe entonces la idea es que Moshe no escribió simplemente por inspiración divina levantó agarró su sidur hizo todas las oraciones tal como dice la halajá y después inspirado comenzó a escribir la Torah no ni como el caso de Daniel Anafi él tuvo sueños después escribió sus sueños profecías a través de visiones nocturnas Moshe no estaba durmiendo mientras escribía Torah Moshe estaba recibiendo la instrucción del Eterno y yo escribiendo y cuando Hashem en vez de usar el verbo la vo usa el verbo la lot de subir no era porque a Moshe le pareció mejor es porque a Hashem le pareció mejor para que cuando yo y usted hoy estemos leyendo eso no pensemos que alejense de ellos están allí yo me pongo para acá Hashem quería decir algo mucho más profundo que esto entiendanlo esto pero no quédense ahí no puede ser que año tras año nosotros damos vuelta y pasamos por Barshat Korach y no lleguemos al nivel de entender que lo que Hashem quería no era que se aleje y cuántos metros debo alejarme para que cuando abra la boca no me trague 10 metros no es elevarse es subir es que ellos dicen no subiremos pero tú no tienes que quedar abajo con ellos tú puedes subir ahí el mismo versículo 24 del capítulo 16 dice y subieron le hicieron caso a Moshe subieron 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 ¿cómo? espiritualmente se aislaron de la de la circunstancia aquella se aislaron de comprometerse con la el cuestionamiento de Korach a Moshe capítulo 16 versículo 27 vaya luz vaya luz y subieron y subieron y Datán y Avirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres sus hijos y sus pequeños desafortunadamente Datán Korach Datán y Avirán decidieron no subir y como que les fuera poco se fueron con toda su familia y sus hijos y sus pequeños serían sus hijos y sus nietos se debe entender aquí por sus tiendas sus casas y todo lo que ellos poseían todo lo que había dentro aquí más una vez se nos dice que ellos no eran unos pobres miserables a comenzar de Korach era hombre adinerado era hombre que si tenía posesiones que tenía algo seguramente el el ojal de Korach era medio especial las cortinas eran las más especiales bueno pero todo aquello se fue fue sepultado junto con ellos se fueron con todo se fueron con todo en el versículo 32 que la tierra abrió su boca y se los trago a ellos con sus casas sus familias casas en la en la escritura no es solo el edificio y a todos los hombres de Korach con todos sus bienes o sea que en aquel tiempo también habían bienes no como entrar en la casa de una persona hoy encontrar un montón de cosas pero les invito al versículo 30 pero si Adonai crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al seol vea desciende en hebreo es vellardú porque hay el verbo subir la lot y el verbo bajar leorid bajar o sea que si no se han negado a subir solo les quedó una opción bajar bajar y bajaron y bajaron algo extraño algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que pertenece y descienden y bajan vivo al seol y otras palabras al a la región de los muertos entonces sabrán que estos hombres no me han menospreciado no sino que han despreciado a Hashem que hombre humilde no o sea él podría haber dicho sabrán que ellos me han menospreciado sabrán que a quien han menospreciado fue a Hashem porque antes de que de que este pueblo este pueblo pensara que Moshe estaba allí por cuenta propia ellos tendrían que haber pensado primero quien le puso ese hombre ahí ese hombre medio caduco ya medio viejo porque cuantos años tenía ochenta años para ser más exacto ochenta y dos ese hombre tiene ochenta y dos años ese hombre ya está pasado de moda ya pero antes de pensar cuestionarle hay que preguntarse quien le puso ahí como llegó él a ese lugar como llegó a estar donde está si investigamos si tratamos de recordar usar nuestra nuestra memoria pues encontramos a Moshe frente a la zarza ya en el por él pero yo no soy la persona más indicada no eres tú mismo pero si yo no puedo hablar yo tengo dificultades yo no soy yo soy de aquellos que temblan en el público frente al público tiemblan y aplauden con las rodillas sabe que lo que no no hay problema yo te voy a enviar como dios o sea no le divinice a Moshe por favor es como no es dios sino como en hebreo hay una palabra parecida con esta como dios como decir así como que fuera y a tu hermano como que fuera tu profeta ahí está Faraón y Moshe en vez de hablar con Faraón Moshe con la dificultad que tuviera no quiero especular ahora las dificultades porque se han especulado pero con las dificultades que habrían sido le dice Arón Arón dígale que deje el pueblo ir porque si no dígale ahí Arón como buen profeta y como buen hermano dice señor Faraón me acaba de decir señor ahí deje el pueblo salir porque si no va a tener dificultad ahí el otro va pues dígale que así fue elegido Moshe no pero si me van a preguntar yo ni siquiera tengo tantas bases no sé ni su nombre me van a preguntar yo no sé nada de eso dígales soy el que soy te ha enviado y hacía insistencia pero como como me recibirá Faraón tú sabes como salir vaya porque en el servicio del eterno hay varias personas hay personas que hasta se ofrecen para él generalmente estas personas no aprueban aprueban también pero no no aprueban un muchacho llegó para Yeshua Mashiach le dice que debo hacer haz esto 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 para heredar la vida todo esto he hecho entonces vaya vende todo que tiene ven y sígueme no le gustó nada ya estaba dispuesto ahí pero en estas circunstancias no entonces vea versículo 33 para cortar es exactamente lo que estoy tratando de decir de subir y bajar que es un juego de verbos que hay en el texto de nuestra parasha y esto es tan religiosamente lo que ocurre varios versículos más adelante como por ejemplo por ejemplo el versículo 33 y bajaron ellos y todos los que estaban con ellos y los que pertenecían a ellos y bajaron vivos al Seol aquellos hombres que no querían subir que se negaban subir porque creían que Moshe había subido a los israelitas para morir en el desierto desde una tierra que emana leche y miel que yo no veo ninguna leche y ninguna miel allá en egipto al final de la historia son castigados con tener que bajar vivos al inframundo el que no quiere subir termina bajando y no se no se me trate de justificar diciendo no eso aconteció en aquel tiempo fue por esto que yo les dije al principio antes de hablar de estos dos verbos que son los claves de parashat kor es por eso que les dije hay cosas sencillas faltas pequeñas en la escritura especialmente en la torá que fueron castigadas fuertemente para traernos un mensaje de que son graves no nos dejemos engañar el cuestionamiento este sin precedente nos revela que el el que no quiere subir termina bajando y a nosotros nos conviene que subamos nos elevemos de aquellos que cuestionan nos elevemos de aquellos que practican tiene comezón en la boca practican la shonjara si usted no le gusta ser cortante indelicado cuando te venga con la shonjara tengo que irme otro día será pero le iba justo ahora comenzar a hablar del rabino precisamente ahora mismo que estoy dándome cuenta que estoy atrasado tengo que ir haciendo así te salvas a ti te elevas y a él le dejas sin oportunidad de compartir su veneno ya es un bien que le está haciendo si usted no quiere decir a ver hermano venga con la shonjara yo no quiere ser cortante porque cualquiera podría estar involucrado en una cosa de esto entonces usted no quiere ser cortante se va a escandalizar se me va a herir después se va a hablar después va a patalear se va a llorar se va a sentirse o que se yo mal hermano un ratito un ratito interrumpa tengo que irme tengo que irme no me lleve a mal pero tengo que irme se va es mejor que retrasar el pueblo la cajal mejor que retrasar la cajal que retrasarse la caja